Pues esto es precisamente donde se encuentra la clave de nuestro vídeo. Antes de este Real Decreto 5 barra 2015, los equipos comercializaban de forma individual, de forma particular, sus derechos audiovisuales. Es decir, podían buscar a cualquier comprador y podían aceptar las ofertas que consideraran que mejor les pagaran o que mejores condiciones les podían ofrecer. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo, a partir de este Real Decreto de mayo de 2015? Pues que la comercialización de los derechos audiovisuales pasa a ser conjunta y se establece la obligación de ceder estas facultades a la Liga Nacional de Fútbol Profesional o lo que comúnmente conocemos todos como Liga. Es decir, la titularidad va a seguir siendo de los equipos, concretamente los participantes de la primera y segunda división, pero existe la obligación de ceder esta comercialización a la Liga. ¿Esto por qué se hace? Pues se hace por dos motivos. La primera, por el simple hecho de evitar incompatibilidades, por el hecho de que a veces había derechos televisivos que incumplían entre varios agentes, entre varios operadores. Y en segundo lugar, por el hecho de que de forma conjunta va a ser más sencillo obtener una mejor oferta, porque va en un paquete, va en todo junto y por lo tanto el valor de todos esos derechos televisivos sube. ¡Gracias!